El día de hoy podremos admitir Diamantito 3 vs la mejor canción para ver cuál es mejor No olvides de llenar tu voto que lo tendrás en la descripción mediante un link Y sin nada más que decir, vamos pa' allá Diamantito Solo han pasado 3 años Desde que MyCrack nació Fue escalando peldaños Hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Clamando muy pronto amigos se conoció Siempre adelante, inspirado en su dios Con su canal finalmente triunfó Ey, vente a celebrar Que lo hemos lograo El botón de Diamantito Ey, gracias por ayudar Pues tú has participao Amortando tu granito Lo siento chicos Tiene un ritmo singular Que a todos puede animar No es mejor por el azar Te va a encantar Dando golpes donde puedas Tú la bailas como quieras No me importa donde vayas Vente a cantar La mejor canción La mejor canción Su ritmo sentirás cargado de ilusión La mejor canción La mejor canción La mejor canción La mejor canción No intentes escapar de su percusión Salta, aplaude y baila La mejor canción Te debes preparar para la ocasión Buscaba Diamante con prisas Creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas Que cada día os saqué Que cada día os saqué Partimos de cero En el Minecraft inicié Hice alguna serie Con el Uber exploté La anterior maldito Y en dos compas entré Ahora somos Tendencia en Chucundé Ey, vente a celebrar Que lo hemos logrado El botón de Diamantito Ey, gracias por ayudar Pues tú has participado Aportando tu granito ¡Wow! Tú triste estás Quieres llorar Ya no puedes más Alza tus patas Dando palmadas Y cantar tú esta canción La mejor canción La mejor canción Su ritmo sentirás Cargado de ilusión La mejor canción La mejor canción No intentes escapar De su percusión Salta, aplaude y baila La mejor canción La mejor canción Que debes preparar Para la ocasión Cuando escuches la canción Tú bailarás No tendrás opción No tendrás en esta canción ¡Gracias!